Tiempo todavía para ver alguna que otra ocasión de peligro, esta puede ser una de ellas, ahí está Kluiver a la izquierda, tiene Anderson, puede llegar el cuarto, ahí está Sonny Anderson, gol para el Barcelona, el pistolero ataca de nuevo. Es absolutamente increíble la rentabilidad de Sonny Anderson, que actúa a una media de 10-15 minutos por partido, y ha errado el encuentro en que no marca, ha marcado el cuarto, el Barça marcó Sonny Anderson para dar la puntilla definitiva, cinco tantos, si lo pueden ver, para Anderson, cuando desde el banquillo, aquí está la jugada repetida otra vez, Kluiver para Sonny Anderson, el Barça que marca el cuarto, le da un empujón más todavía al partido, que lo maquilla para hacer casi casi una goleada, marcó Anderson, el Barça marca el cuarto, Barcelona 4, Tenerife 1.